Pero en este momento, cuando son las 8 y 58 minutos, nos vamos a la Capilla Ardiente. Allí se encuentra nuestra compañera Ana Gabriela López, con información importante de último minuto. Te escuchamos, Ana Gabriela. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. En estos momentos, la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, se dispone a ofrecer un homenaje al presidente Hugo Chávez en compañía de los funcionarios de su despacho y de privados de libertad. ¡Chávez, chique! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Compatriotas, comandante, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, aquí estamos los funcionarios del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, para rendir este sencillo homenaje y también para rendirle cuenta. Cuenta de lo que hemos realizado cumpliendo sus instrucciones. Vamos a llamar para que asistan a la Guardia de Honor a los tres viceministros que tiene este Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Llamamos a la Viceministra de Asuntos Sociales, Liana Reyes. Llamamos a la Viceministra, Anaí Arizmendi, de Atención a los Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal. Y llamamos también al doctor Ramón García Jutrera, Viceministro para Atención a los Privados y Privadas de Libertad. Vamos a comenzar con la presentación de la compatriota Maygualida Sifontes, quien acompañada de los profesores de guitarra y cuatro de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria, que nos acompaña también en este homenaje, va a declamar un poema de su propia inspiración en nombre del Coro Penitenciario y de la Orquesta Sinfónica Penitenciaria. Así que vamos a escuchar en voz de la compañera Maygualida Sifontes, El poema no es un adiós. Niño del llano barinés, cuna que entre llanuras, con la inmensidad del horizonte debieron crecer, cobijando tus pensamientos, dejándote volar, llenándote de sueños, sueños que fortalecieron tus ideales, que con fe infinita los obstáculos de la vida fuiste venciendo, librando batallas, paros petroleros. Hombre con sabiduría y respeto, entregaste cuerpo y alma sin distinción de raza ni credo. Brindando amor a las luchas y a la unión de los pueblos. Por eso, amor con amor se paga, y con el clamor de tu pueblo, Hugo Chávez Frías, por ti, un gloria al bravo pueblo. No es un adiós, sino un hasta luego. Vivirás en nuestros corazones, hombre, padre y compañero. No hubo un lugar ni un sector de las masas excluidas del pueblo venezolano donde no se hiciera sentir a este redentor que vino a darnos patria. ¡Que viva el comandante Chávez! Vamos a escuchar la interpretación de varias piezas musicales con la Orquesta Sinfónica Penitenciaria del Instituto Nacional de Orientación Femenina que nos acompaña desde el balcón de este salón. Quisieron venir las compatriotas que están en el sistema de Orquesta Penitenciaria y las integrantes del coro para rendir este homenaje y que se dejen escuchar esas piezas tan queridas por nuestro comandante, presidente, y que todos nosotros llevamos en nuestro corazón. Vamos a empezar con un popurrit de Alí Primera y también con la canción Los que mueren por la vida. Entonces, cuando quiera, la Orquesta Sinfónica Penitenciaria para que inicien la entonación de estos cantos de la patria en homenaje a nuestro comandante, presidente. El granitario del torneo en que siempre hay una patria y la ciencia Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Al rumor de cariño en guerrero, oscure brindado, oscure melón. Oscure brindado, oscure melón, oscure melón. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi alma, 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 tuyo A mí me alejaron sus hijos, pero no se va bien o no se va bien Mi tierra manda, mi manda tierra Sé que un día tuviste suerte, un día cuando pequeño Pero tu alma no se alejaba, no la que me ha dado el pecho a mar Fueras cruzadas bien en los campos, pero perdíos en el agua y tanto Un poquito a poco, de vuelta al mar, me buscándole un bien De los destinos de esta lugar, que se ve un gozada en el cerro Y de los campos para cantar, que se ve un gozada en el cerro Y nada de ser pensado en el mar A mí me alejaba peril, que se ve un gozada en el cerro Y de los campos que va muriendo, espero a cada que te da Cantar, le doy a 믿os en el cerro, conteros de este recuerdo Me asuntando de la verdad, o sea un gozada en el cerro En las políticas sociales de Hugo Chávez Hoy están aquí a través del sistema de orquestas penitenciarias Rindiéndole también un homenaje al líder de la revolución bolivariana Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos Y a partir de este momento es prohibido llorarlo Y en la calle los redores de todos los campanarios Vamos como a carajo Que para amanecer no hace falta gallinas y no cantar regalos Ellos no serán banderas para la revolución bolivariana Y en la calle los que mueren en la pelea Como el tiempo de pecer Canta, canta compañero, que tu voz será sin paro En las manos del pueblo, la carajo del alma Canta, canta compañero, canta, canta compañero, canta, canta compañero Que no calles tu canción, ni te falta bastimento Tienes este corazón Que tiene la piel de ojos Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero, que tu voz sea sin paro En las manos del pueblo, la carajo del alma Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero, que no calles tu canción Si te falta bastimento, tienes este corazón Que tiene la piel de ojos Canta, canta compañero, canta, canta compañero Canta, canta compañero, que tu voz sea sin paro Canta, canta compañero, que tu voz sea sin paro Canta, canta compañero, que tu voz sea sin paro Canta, canta compañero, que tu voz sea sin paro Canta, canta compañero, que tu voz sea sin paro Canta, canta compañero, que tu voz sea sin paro Gracias. 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 un gran amor y el querer es tu canción. Dejo a todo el cielo, la investida, y de tu río, la pareda, y de vivo, vivo, que tendrá nuevas estrellas. Y tus días de eso que nos hagan, y de vivo, vivo, que tendrá nuevas estrellas. Y de verdad, y de vivo, que tendrá nuevas estrellas. Y de Venezuela. La cultura como una forma de reivindicar, de dignificar a los privados de libertad. Esa fue una de las ideas del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! Bien amigos, con las sentidas palabras de la ministra Iris Varela, concluye este homenaje que ha brindado el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y los privados de libertad. Adelante, regresamos con ustedes. Gracias Ana Gabriela López con los detalles de esta manifestación de amor y solidaridad a las ideas de Hugo Chávez por parte de los privados de libertad, quienes han tenido entonces la oportunidad de compartir en la Capilla Ardiente con el pueblo venezolano.